¡Lucha! ¡La unidad no viene el trabajador! ¡Sin lucha! Buenos días, compañeros y compañeras. Finaliza el gobierno del argentino Cortizo con los mismos discursos de todos los años. No es un informe a la nación. No es un rendimiento de cuentas. Se trata de falacias. Se trata de mentiras. La primera prueba, este no es un gobierno que escucha a su pueblo. La prueba, las barandas que están acá recibiendo a la población panabeña. Dirán que es un problema de legislativo, pero es que legislativo, ejecutivo y judicial están mancomunados contra los intereses del pueblo panameño. Dice Cortizo que acatará el fallo de la Corte Suprema. No lo hizo cuando pudo hacerlo. No lo ha hecho hoy. La mina sigue abierta y los compañeros de San Juanito denuncian que sigue operando. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero además no es un gobierno que aprendió la lección. La gente estuvo en las calles. La gente estuvo señalando que el soberano es la máxima autoridad. Y viene Nito Cortizo y establece una comisión que dice que será la encargada del desmantelamiento de la mina. Comisión que responde a los intereses de la transnacional minera. Yo creo que eso hay que denunciarlo con claridad y con fuerza. Hemos, como todos los años, escuchado un rosario de lo que él denomina obras. Lo mismo de siempre. Que se hace largo el listado porque fracciona cada obra en etapas, en fase para decir que ha sido mucho lo que ha hecho cuando no ha hecho nada. Pero fíjense además de ello un gobierno que no habló del endeudamiento público. Más de 47 mil millones de dólares de deuda. ¿A dónde fue a parar esa deuda? Una deuda que es producto en gran parte de la corrupción, de los negociados, del favorecer al poder económico de este país. No habló del salario mínimo que corresponde asignarlo. Y que fíjense en sus dos gestiones para revisar salario mínimo fueron los más bajos de la historia del salario mínimo desde 1960. Eso no lo dice Nito Cortizo. Dice Nito Cortizo que se ha caminado a desmantelar la equidad, que ha bajado la pobreza. Y eso es falso. La pobreza lineal en este país es del 25.7% si lo medimos desde la línea de pobreza. Es decir, hay más pobres. Dice él que ocupamos un puerto oneroso en seguridad alimentaria. En este país un millón de personas se acuesta sin haber ingerido un bocado dentro de los tres golpes que hablan los panameños. Más de 800 mil personas que están mal nutridos. Pero además no tenemos soberanía alimentaria. No ha respondido a los productores que denunciaron los TLC y que hizo Nito Cortizo mantener la conducta sumisa frente a la transnacional y las instituciones financieras internacionales. De eso no habla Nito Cortizo. Nito Cortizo no habla de los escándalos de corrupción frente a la pandemia. Millones de dólares que fueron a parar a manos incluso de sus funcionarios de más alto vuelo. Al igual que con la minera. Salieron ministros diciendo que tenían proyectos que iban a ejecutar. Esa es la clase política tradicional. Hoy los partidos tradicionales dirán pero todos avalaron las conductas de este gobierno porque han hecho lo mismo administración tras administración. No habló del desempleo. aquí la tasa de informalidad laboral supera el 60%. Va en crecimiento. No habló del tema del agua. Dice él que resolvió el tema de la medicina y es falso. Solo basta con ir a una farmacia para que nos demos cuenta que los oligopolios farmacéuticos siguen dominando y que en la caja del seguro social no hay medicamentos. No hay, no hay. Dice que su gran éxito la ciudad hospitalaria una ciudad que no cuenta con el recurso humano necesario que carece de algunos instrumentos pero él no habla de eso. Dito Cortizo no habla de todas las parencias que tuvo la población panameña durante la epidemia. Este fue el único país que primero murió un panameño y luego fue decretada la pandemia en nuestro país. Se le olvida eso. se le olvida a Nito Cortizo que sigue una política profundamente represiva a todos los niveles. Cuatro muertos en el 2023 que defendieron la patria. Más de mil quinientos detenidos. Hoy se sigue buscando para judicializar a compañeros educadores. Un compañero perdió la visión. ¿Cuántos detenidos injustamente se dieron? Dice la Corte Suprema veinticinco artículos de la constitución fueron violentados. ¿Y quién está preso? Nadie. Nadie. Su ministro del MISI no fue despedido no fue votado renunció alguien que tiene que ser juzgado a los educadores les advierto el siete por ciento no fue dádiva eso está en la ley de mil novecientos cuarenta y siete pero además lo defendimos en el dos mil veintidós y tenemos que tener cuidado porque lo primero que hacen los gobiernos cuando ajustan presupuesto es recortarle a salud y educación no podemos olvidar que la estrella del hito que era la educación se estrelló desde el primer año eso tenemos que tenerlo presente aquí se se desconoce democracia participativa donde el pueblo tiene el derecho no a estar fiscalizando tiene el derecho a decidir y en lo que gobierno alguno partidos tradicionales y pseudo independientes no quieren entender nosotros abogamos precisamente porque ese estado de situación no se siga dando nuestro país tenemos que tener eso presente tenemos que tener presente compañeros y compañeras que es necesario garantizar la vida digna esa que todos los gobiernos nos han negado a eso llamamos compañeros y compañeras acaban de dar un informe del 2023 de los cuatro años de gobierno pero estamos en el 2024 y en el 2024 compañeras y compañeros haremos sentir la unidad del pueblo panameño levantaremos la esperanza porque el plan para la vida digna se hará sentir ese es el llamado unidad organización lucha y una propuesta del pueblo para el pueblo gracias ¡Ey!